¿Qué es lo que se llama? Estoy confiando también mucho en ti. Tú sabes lo que hiciste, tú sabes cómo estuvieron las cosas y yo no voy a llegar a opinar ni a quererme meter en una relación que pues yo no tengo nada que ver, o sea, fue tu relación pasada, yo no tengo por qué venirte a exigir que me rindas cuentas. Oh, sí, sí, me están tocando feo, hasta conozco. Me gusta mucho su personalidad, siento que es un niño muy lindo, muy tierno, muy caballeroso y ya no hay niños así, la verdad, seamos sinceros. Entonces fue lo que desde un inicio me llamó la atención de su personalidad. No creen la gente en lo que hablen mal de mí, eso me agrada, porque yo si eso sí voy a ser muy sincero, el día que ella me deje de gustar o ya no la quiera conocer, lo voy a decir y es mejor ser sincero de una vez a seguir ilusionando. A ver, Brian, ¿quieres o no quieres otra cita con Jenny? Sí, claro. Pero, ¿sabes qué? Qué bueno que me dijiste sí, sí, claro, porque se me había olvidado comentarles esto. Dime. El Brian es el del secreto de amor. Si usted dijo el Brian, está en lo correcto. Vamos a ver más de los mensajes que se han estado mandando. Jenny, no quiero, no quiero estarte molestando porque cada vez que vienes aquí tienes que sufrir, pero ahí están unas de las conversaciones en las que nos mandaron una vez más para decirnos que sí sigue hablando y mandándose mensajes con Astri y ahí, bebé, ¿qué pasas? ¿Cómo sales con eso? No. ¿Tú insistes en que no? No, ¿por qué no veo fechas ahí? No veo fecha, ah, pues porque nos dijeron, o sea, pero no te preocupes porque sí, yo sé, es difícil saber, pero qué mejor manera que saberlo con Astri, ¿te parece bien? Qué bueno que la trajeron. Que venga, pásale, Astri. Qué bueno que la trajeron. ¡Astri, la desrumpia! Y la pobre, Jenny, ya estoy para acá si quieres. Ok, Astri, de una vez por todas, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que Brian y tú estuvieron platicando? Bueno, la última vez que él y yo hablamos bien, 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 fue el día lunes, fue cuando se fue de mi casa, después de que se fue de mi casa. Después al martes él aceptó su portal, una cita, listo, entonces yo tragué para adentro porque él me dijo, yo no voy a aceptar, yo no voy a aceptar citas, contigo me basta y me sobra. Entonces yo dije, ah, está bien. Pero yo le dije, si te gusta la chica, simplemente acéptala. Entonces ya después, al martes, al miércoles, él me escribió y me decía que si lo había bloqueado, yo le dije que no, pero lo borré en mis contactos. Me pareció muy fuerte que haya aceptado otra cita después de que el domingo fue a mi casa y me dijo que me quería porque está en las conversaciones, una cosa es lo que tú digas, otra cosa es lo que está en las conversaciones, y no sabía que yo simplemente te atraía. Entonces, ¿qué necesidad de decirle a una persona que la quieres? Tú no tienes ninguna necesidad de enredarme a mí, soy muy grande como para que tú me vengas a enredar. Y acá muchas personas pensaron al principio que era yo a ti el que te iba a ilusionar y el que te iba a hacer daño, pero se equivocaron, porque el que me hizo daño fuiste tú y me ilusionaste. ¿Qué necesidad de decir que me querías? O sea, ¿qué necesidad de decir que me querías? O sea, ¿para qué me tenías que enredar? Yo no soy ninguna niña. A ver, Brian, ¿tú qué sientes por Astrid? Ya no vamos a entrar ahorita en el pleito de que si le llamé, si no le llamé, si fue antes de conocerla ni nada. Yo creo que es un buen momento para que tú también pienses qué realmente sientes por ella. Mira, yo principalmente soy un caballero, yo nunca voy a hablar mal de una mujer, o sea, no está en mi código, se supone que los caballeros no tienen memoria. Mira, yo te estimo, te estimo. Ahora ya me estimas. Yo te estimo y tú, todo esto tú te lo buscaste, desde un principio. Ah, ¿yo me lo busqué? No. ¿Tú? Momento, momento. Ella es lo que ella quería. Yo me estaba ilusionando contigo, sí, yo me estaba ilusionando contigo, porque yo quería más citas contigo, y lo saben. Y no lo saben, y no lo sabe solo yo, lo saben mis amigos, porque yo se los he comentado, yo les pido consejos a ellos, y no sé si esté bien o mal, pero yo pedía consejos con mis amigos. Decirle, oye, ¿qué tal? ¿Cómo me ven? ¿Cómo nos ven? Así, yo me siento bien, pero el momento es que ella me pidió otra cosa. O sea, tuvimos otras metas, que ya los comentamos, yo acepté mi error, sí, a lo mejor fue mi error visitarla, sí fue un gran error que ella lo acepté. Ah, porque tú dijiste que caiste en mi juego, entonces me vas a explicar qué juego. Nada más dime esto. Porque tú días anteriores me dijiste, ¿cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? ¿Cuándo te veo? ¿Cómo así que no? No, no, no. Yo mandé muchas conversaciones acá, yo mandé muchas conversaciones acá, y está la evidencia. Te voy a ser sincera, tu amiga Valentina, ¿por qué me insistió tanto el fin de semana? Yo hasta te pago el taxi, te pago todo. Porque yo te quería ver. Ven para acá, ven para acá. Porque yo te quería ver, pero en ningún momento intenté armar un juego contigo, o sea, ¿qué te pasa? O sea, miren. Por eso, miren, yo te voy a decir algo, están aquí y lo único que me interesa es que tú encuentres el amor. No, dime. Nada más quiero que tú te preguntes. Quiero que le den la palabra a ella, porque antes de que yo la conociera a ella, da la casualidad a Jenny, a mi nueva flechada. Primero que nada, pido respeto, no sé por qué la trajeron, tengo que respetar a mi flechada. O sea, no puede ser, ¿qué es esto? A ver. O sea, no entiendo, eso yo no entiendo. Te voy a decir, mira. Debe de haber un respeto aquí. A ver, te voy a decir algo, Brian. Jenny, ¿le puedes comentar qué dijo antes de que tú salieras al portal Astrid de mí, antes de que tú me conocieras? Ok. O sea, ella fue lo que me dijo. Sí, bueno, yo me la encontré cuando apenas estaba viniendo los primeros cinco días, porque como que estuve viniendo un montón de tiempo y pues no pasaba con Brian. Te encontré en producción, no sé si te acuerdas arriba. Sí, claro. Y la verdad, a mí no me gusta buscar pleitos, soy una persona muy tranquila. Me estaba platicando con un chico yo, que no me acuerdo su nombre, pero él era muy amable dándome consejos, porque yo estaba nerviosa. ¿Joa? Joa, me dijiste. Joa. Y mientras él me daba consejos, tú estabas teniendo una actitud súper prepotente cuando yo ni siquiera te había hecho nada. Ni te voy a hacer nada, o sea, el que seas lex flechado, lo que sea, no es mi problema, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo ya estaba saliendo con él. O sea, ya teníamos rollo, teníamos cuento. Me parece bien, pero ¿sabes qué? A ver, chicas, a ver, quiero que me entiendan. La razón por la que están las dos aquí es muy sencilla, porque esto se llama enamorándonos, y yo no quiero que se sigan haciendo tontos, de que no, yo no quiero con ella, pero le mando mensajes. Ya no quiero con ella, pero la voy a ver. Yo no hablaba con ella. Con eso, ya, olvidemos, olvidemos ese punto. Yo lo único que quiero es preguntarte primero a ti, Brian, que seas sincero con tu corazón, con lo que tú quieres. ¿Tú sientes algo por Astrid? No, ya no. Ok, ahora, la otra pregunta es para ti, Jenny. Jenny, tú, después de lo que ha sucedido, ¿quieres volver a salir con Brian? Mira, he recibido como muchos comentarios negativos por esto. Tú eres responsable de lo que dices y haces, y a mí me has demostrado cosas muy diferentes. Estos mensajes no tienen fecha, yo no vi fecha mínimo ahorita. Acabo de tener una situación tóxica muy similar a esta, muy fea. Ya lo comenté contigo en su momento para evitar esto. Entonces, sí me gustaría tener otra cita contigo. Si te llegué a ofender, discúlpame. No, no, o sea, tú aquí en este programa eres uno, y fuera del programa eres otro completamente distinto. No es mi intención, tú lo que querías a mí era perjudicarme. No, perjudicarme. A ver, chicos, chicos, claramente, claramente ustedes todavía tienen cosas que arreglar. No, ya nada. Por eso, si deciden que quieren arreglarla, ustedes dos salen de cita, pásenle para allá. Y si ustedes quieren, no te alejes, esta es tu cita. Váyase con su niña. Y si allá afuera deciden que todavía tienen cosas que hablar, pues las arreglan. Engenhez con su niña. That es tu cita. Gracias por ver el video.